Listo, muy buenas tardes, hoy 26 de agosto, día internacional contra el dengue, nos encontramos con la coordinadora de salud y amigos cuero, con quien el día de hoy vamos a conversar acerca de esta enfermedad, de lo que es el dengue en nuestro municipio. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes Sofía, buenas tardes a todos ustedes, en este momento darle gracias a Sofía y al equipo de comunicación de la alcaldía municipal, quienes abren este espacio para hablar de una enfermedad que si bien no le prestamos mucha atención, tenemos el riesgo de poseerla o de infectarnos aquí en nuestra localidad. Bueno, doctora, cuéntenos un poco qué es el dengue. Bueno, Sofía, el dengue es una enfermedad viral aguda que afecta a todo tipo de personas, pueden ser niños, adultos, mayores, jóvenes, hombres, mujeres, no tiene ningún distintivo o ningún grupo hectáreo de preferencia. Es una enfermedad, como te digo, que afecta a toda la población, normalmente a veces pasa desapercibida por la sintomatología que presenta y en ese orden de ideas también tiene algunas complicaciones. Sí, complicaciones que pueden ser nefastas para el ser humano. Bueno, doctora, ¿qué transmite el dengue? El dengue es transmitido por un primo del mosquito que transmite la malaria. El de la malaria se llama Anopheles y el del dengue se llama Aedes aegypti. Este es un mosquito que encontramos con frecuencia en las aguas estancadas, pero en las aguas estancadas limpias. En esta época de lluvias, por eso los picos epidemiológicos se dan sobre todo a partir del mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, que son épocas de donde hay mucha lluvia. Entonces, tenemos como la concepción de que este tipo de mosquitos aumentan sus criaderos en las aguas estancadas sucias, pero resulta que en todos estos recipientes donde nosotros en las casas tenemos las pilas, los tanques de reserva, las tinas de reserva de agua. Son aguas limpias, pero como están estancadas, es el medio propicio para que este mosquito ponga sus huevos y se pueda reproducir con facilidad. Recuerde, Aedes aegyptus. Y aquí, en nuestra costa pacífica, por la humedad, nosotros tenemos como el sitio propicio o idóneo para que este mosquito se reproduzca con facilidad. Listo, doctora, usted ahorita nos mencionaba que existían ciertos síntomas que pudieran generar la afección de las personas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que genera el dengue? Sí, Sofía. El dengue, pues tiene como un estadio que podemos decir que es el estadio clásico, que es el típico malestar general, el dolor en el cuerpo, dolor en las conjuntivas, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones. Y en ese tipo de altragia y la temperatura alta, que puede confundirse con cualquier tipo de enfermedades virales. En ese orden de ideas, hasta ahí nosotros podemos hablar de un dengue clásico. Es un dengue que nos genera una sintomatología muy típica, pues como muy común. Pero el dengue, a su vez, también tiene unas complicaciones, que es el que nosotros llamamos el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico se da porque este virus afecta directamente las plaquetas que hacen parte de la cascada de coagulación de nuestro cuerpo. Entonces, al disminuir las plaquetas, vamos a tener una serie de sangrados. O sea, a lo que llamamos dengue clásico, a toda esta sintomatología como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor articular y escalofríos. También tenemos que sumarle que podemos comenzar en cualquier momento. Atención. Entonces, eso está indicando que nuestras plaquetas están bajitas. Al igual que una serie de manifestaciones dérmicas, como en el árbol popular llamamos puntos rojos o petequias, que son unas manchas, unos punticos rojos o en su defecto ya son unos morados que se hacen muy evidentes en nuestra piel. Eso nos está indicando que la coagulación no se está llevando a cabo como debe ser y por eso estas manifestaciones clínicas. Esto es debido a la disminución de nuestras plaquetas. Entonces, cuando yo tengo un dengue hemorrágico y mis plaquetas están bajitas, inmediatamente es un signo de alarma. Listo. Doctora, ¿qué medidas o prevención debemos tomar en nuestras casas para evitar la picadora del dengue? Perfecto. Sofía, primero nosotros vivimos en una zona endémica donde estos mosquitos encontramos todas estas especies que nos pueden afectar. Entonces, seguir como siempre lo hemos hecho. Limpiarnos nuestros alrededores, todo tipo de reservorio, llamémoslos llantas, floreros, todos estos recipientes que de una u otra forma con aguas lluvias se llenan. Hay que limpiarlos, hay que ponerlos boca abajo de tal forma que no se llenen y que no quede agua almacenada. En ese orden de ideas, los sitios o los hogares donde nosotros tenemos para hacer nuestros almacenamientos de aguas limpias, tenemos que estarlos lavando periódicamente, porque así nosotros veamos que el agua está limpia, las paredes del recipiente se forman, es un medio propicio para que este Aedes aegyptus coloque sus huevitos y haya una reproducción del mosquito al interior de nuestras viviendas. Recuerden, de igual forma utilizar el toldillo, la limpieza de todas las áreas en montadas que tengamos alrededor de nuestras viviendas y como les repito, esta serie de elementos que encontramos en los patios normalmente de nuestras casas, donde queramos o no queramos, tenemos siempre el reservorio de agua. Se están almacenando aguas limpias y en ese orden de ideas es aquí donde este Aedes aegyptus hace todo su procedimiento de criadero. Bueno, en este momento aprovechamos para saludar a las personas que se conectan, lo que es Enrique 258, Jaime Sarria, Paola Heredé, Garcés, gracias por estar aquí y acompañarnos en este momento. Les recordamos que estamos hablando acerca del dengue, hoy su día internacional contra el dengue. Doctora, cuéntenos, ¿qué está haciendo el municipio para prevenir o para atender a las personas que contraigan esta enfermedad? Sí, como esta es una enfermedad de interés en salud pública, en el municipio no podemos hablar de una serie de casos, no porque no existan, sino porque la forma de diagnóstico se hace a segundo nivel de atención. O sea, que un paciente que tenga un dengue con unos signos de alarma, en este caso unas plaquetas bajitas, una hemoglobina bajita, pues estos pacientes son remitidos y en ese orden de ideas son diagnosticados fuera de la localidad. Recordemos que nosotros tenemos aquí un hospital de primer nivel y hay unos procedimientos y unos exámenes y ciertas cosas que desde acá no se pueden hacer. Entonces, como ente territorial articulados con la IPS y todos los actores en una forma transversal, siempre estamos haciendo prevención de todos los eventos de salud pública, no solamente de dengue, sino de malaria, de zika, de chikungunya, de lesmania, todo este tipo de enfermedades que de una u otra forma están como concatenadas en cuanto a su prevención. Siempre entre las actividades de salud pública estamos hablando, sensibilizando, haciendo las visitas por medios radiales y sobre todo pues ahora que tenemos el tema de las redes sociales, pues siempre estamos como diciéndole a la gente, mire esto, la prevención se hace así, esta enfermedad nos puede afectar. Entonces, en ese orden de ideas, pues eso es lo que se está haciendo, se está haciendo todo a nivel de prevención. Y la verdad es que hoy es un día muy importante porque aunque nosotros no creamos, en el 2019 a nivel nacional tuvimos 127.553 casos de dengue diagnosticados confirmados en Colombia. Esto quiere decir que es un alto número, es un pico, es una cifra significativa a nivel epidemiológico. Cuando en el Valle del Cauca entró el primer caso de coronavirus, había 9.000 casos de dengue hemorrágico. En ese orden, pues sí, nos desdibujamos desde el coronavirus y comenzamos a hablar de coronavirus y dejamos este evento de una forma como apartada sin que no fuera importante. Entonces, no sé, es un llamado a la comunidad, es un llamado a la prevención, es un llamado al respeto y al amor por la vida, a protegernos, a cuidarnos, no dejarlos de lado, simplemente estar atentos y no olvidarnos que nosotros que vivimos en esta zona endémica, en esta costa chocuana, que sabemos que es muy húmeda, es muy lluviosa, nosotros no podemos dejar de lado las enfermedades tropicales de salud pública. Entonces, bajo el lema, hoy 26 de agosto, bajo el lema, hay que cortarle las alas al dengue, es que le cortemos las alas a EDS EGYPTUS. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos limpios nuestros patios, que hagamos todo lo pertinente en lavar nuestros sitios de albergues temporales de agua, todas estas fuentes de agua, mantenerlas limpias, los floreros, llantas, envases plásticos, cualquier tipo de recipiente que sirva como reservorio de este mosquito, pues tratar de eliminarlo. Si él no tiene dónde vivir, pues no va a tener cómo reproducirse. Entonces, recuerde cortarle las alas al dengue. Eso, doctora Yamile, muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación adicional o esas son las principales para evitar encontrar esa enfermedad? No, las recomendaciones que nos tenemos que cuidar, si ustedes analizan la malaria, el dengue, todo este tipo de enfermedades que se convirtieron en, que hacen parte de salud pública en esta zona endémica, pues van concatenados unas con otros. En ese orden de ya no podemos quitarnos, darle más prioridad al COVID y dejar de lado a la malaria o darle más prioridad al dengue y dejar de lado al COVID. O sea, no, todo el tiempo tenemos que estar en pro de protegernos y proteger a nuestras familias. Sí, es muy importante ese aporte. Las lagartijas, los sapos, ellos también dentro del ciclo cumplen una función y ellos se alimentan de este tipo de mosquitos o de este tipo de larvas, evitando así la proliferación de ellas. Muy importante el aporte del compañero García. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y les recordamos que hoy 26 de agosto es el Día Internacional contra el Nenue.